con lo cual tenemos esa responsabilidad. Vamos a conocer ahora en Paterna del Campo unas jornadas islámicas, las primeras que se van a celebrar y nos lo va a contar Lucía García. Pues efectivamente estamos en Paterna, Rafa, para hablar de cultura y yo creo que podemos decir de multiculturalidad porque dentro de muy poquito, a finales de abril, Paterna va a ser un sitio al que tenemos que visitar seguro y bueno, yo no quiero adelantarte mucho más porque en esta ocasión tenemos la visita que ha venido hasta aquí, hasta hoy al ayuntamiento también para hablar con su alcalde, Sol Tarrés, perdón, que es antropóloga, también por supuesto profesora en la Universidad de Huelva y bueno, estamos entablando relaciones, conversaciones sobre esta feria que yo no quería adelantarlo pero al final lo voy a tener que hacer muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Bueno, si te parece hablo primero con Juan Salvador, con el alcalde, que nos ponga un poco en situación de qué feria estamos hablando, Juan Salvador. Pues bien, buenas tardes a todos y a todas. Sol se ha acercado esta tarde aquí con nosotros pues para, un poco para establecer lógicamente ya relaciones previas a la celebración de nuestra anunciada Feria Jalal que se celebrará el último fin de semana, como tú bien has dicho, de abril 29, 30 y el día 1 de mayo, donde, bueno, pues estamos aquí un poco para ver qué contenido cultural y qué actividades en torno a esa feria pues es conveniente que desarrollemos, ¿no? Entonces, para eso Sol se ha ofrecido a conocer nuestro pueblo que yo hoy estoy encantadísimo de enseñarle y le vamos a ir próximamente a conocerlo, aquello que ella dice que tiene un interés para que se remarque en ese contenido esa feria. Visitaremos, por supuesto, el Castillo de la Alpiza para que ella sepa de qué estamos hablando, de qué entidad de monumento estamos hablando. Y, bueno, pues un poco en el diseño de esa feria nos vamos a centrar la tarde de hoy a ver qué puede hacer la universidad que ellos se han ofrecido y tengo que darle las gracias para que, bueno, nuestro entorno, nuestro pueblo, cosa que nos ha pasado anteriormente, ha despertado, ha suscitado ese interés en la Universidad de Huelva y en la Universidad de Sevilla y nosotros, lógicamente, doblemente orgullosos, uno por el interés que ellos han mostrado y otro por el nivel cultural que parece ser, tiene nuestra zona y hasta ahora, pues, un poco nos está despertando. Así que muchas gracias, Sol, por tu presencia hoy aquí en nuestro pueblo y por el interés que habéis mostrado en conocerlo. Bueno, todo esto surge también de un encuentro que tuvisteis, ¿no?, con esa agrupación de la mezquita Isvilia, ¿no?, se llama así, y que ha convertido, digamos, a paterna en zona halal, que, por cierto, ¿qué significa eso de halal, Sol? Lo halal es lo que está permitido según las prescripciones religiosas musulmanas. No es solamente alimentación, la parte fundamental es alimentación, pero también tiene que ver, por ejemplo, con la orientación de los espacios, con un modo de vida que está muy próximo a lo que hoy entendemos por ecologismo. Es, básicamente, es lo que está permitido, lo que es bueno para las personas según las prescripciones musulmanas. Bueno, pues, gracias a esa denominación, digamos, que tiene paterna, también se puede hacer esta feria y, Sol, yo supongo que tú que estás más acostumbrada también a, bueno, pues, a rodearte de este tipo de eventos, ¿qué es lo que van a poder encontrar en la feria en paterna? Bueno, en la feria en sí, si no me equivoco, van a encontrar mercadillos donde van a poder la gente acercarse a lo que son las diversas artesanías. Viene gente de distintas partes de Andalucía, vienen artesanos musulmanes de Granada, ahí habrá también de Toledo, además de las artesanías también gastronomía, también va a haber música. La gente, si no me equivoco, está programada un concierto de música sefardí y andalusí, con lo cual también, no solamente el patrimonio material que ofrece paterna y la zona, que es impresionante, sino también el patrimonio inmaterial. Y esta es quizá una de las grandes fortalezas patrimoniales que tiene paterna, dentro de lo que sería el turismo halal, que es un tipo de turismo que está empezando en España, en Huelva es prácticamente desconocido y que tiene una potencialidad económica y de desarrollo cultural muy grande. Y sería para nosotros un honor colaborar con paterna en el desarrollo de la primera zona de turismo halal importante en lo que es Andalucía Occidental. Bueno, precisamente ahora se está sucediendo una feria alimentaria halal, pero en Barcelona, o sea que realmente esto quizá es nuevo para nosotros, pero que se hace en muchísimos sitios. Yo creo que también este encuentro de hoy está sirviendo para hacer otro tipo de relaciones, ¿no?, que va a enriquecer también a paterna. Sí, también hemos propuesto al ayuntamiento una serie de eventos culturales que pueden hacer de paterna uno de los puntos singulares y más importantes dentro del turismo, no solamente halal, sino también del turismo no estacional en la provincia de Huelva, que por ejemplo sería el desarrollo en esta zona de la ruta de Almutamid. La ruta de Almutamid comprende, si quieres, comprende Portugal y parte de Andalucía Occidental y sería desarrollar esta ruta también implicando que paterna fuera uno de los puntos a visitar dentro de esta ruta, que forma parte del legado andalusí y de las rutas culturales europeas, con lo que también es un evento muy importante porque este es el año del patrimonio europeo y entonces poder introducir a paterna con todo su patrimonio que viene desde miles de años hasta la actualidad dentro de esta ruta europea sería un paso más, un paso muy importante y significativo para la zona. O sea que podemos decir que estamos doblemente de enhorabuena hoy, ¿no, Juan Salvador? Sí, precisamente eso es lo que te iba a decir ahora, porque ante lo que nos ha adelantado Sol, ella nos ha apuntado antes que el primer puerto halal de España es el puerto de Huelva. Por lo tanto, si la ruta halal se para en Niebla, desgraciadamente a pocos kilómetros de aquí no ha continuado para acá, no podemos gozar de esa difusión que nos pueden prestar tanto una universidad, la Universidad de Sevilla, como la Universidad de Huelva, que la tenemos hoy aquí presente, con los compañeros que nos acompañan a Sol y a nosotros, pues sí, doblemente de enhorabuena porque parece ser que hemos puesto el punto de arranque a lo que se trata, que es la difusión de nuestro patrimonio, cosa que desgraciadamente de aquí para atrás estamos muy parados. Entonces, bueno, siempre tiene que haber un comienzo. Yo estoy orgullosísimo de ser yo y mi equipo de gobierno los que estamos apostando un poco por esto, por el despegue, si puede ser económico, a través del cultural, pues mucho mejor. Y si pueden venir de la mano, pues doblemente también de enhorabuena. Inicialmente, la propuesta cultural que se le hacemos, lo hacemos desde el ámbito del patrimonio material, que estaría centrado en el arte, por eso dentro del equipo nos acompaña José María Morillas, que es catedrático de Historia del Arte, y del patrimonio inmaterial, que lo llevaríamos los antropólogos, Pilar Gil y yo misma. Y a partir de aquí, luego ya sería introducir otros patrimonios que también son importantes. Bueno, yo creo que antes que nada habría que recordar esa cita que tenemos ya dentro de dos semanitas, el último fin de semana de abril, que coincide con ese puente del primero de mayo, porque es cuando vamos a ver realmente paterna en su esplendor en esa primera feria halal. Y una cosa, me decía el señor alcalde que posiblemente hagamos una conferencia explicando a la gente qué es el turismo halal, porque aunque hablemos de ello, no siempre todo el mundo sabe exactamente qué es, entonces estaría bien hacer una pequeña introducción a qué es y qué potencialidades tiene y cómo puede beneficiar ese tipo de turismo a la zona. Me parece estupendo, porque así además nos nutrimos todos. Tenemos esa cita aquí en paterna y bueno, las próximas, si esto llega a buen puerto, que estoy segura de que sí. ¿No? Esperemos. Esperemos que muchas. Por el simple hecho de que lo que ha aportado Sol antes, en sus palabras, antes de empezar a hablar de qué es lo halal, pues lógicamente yo creo que base fundamental es explicar qué es y en qué consiste y despejar sobre todo, no por eso, sino despejar dudas, ¿no? Que siempre suscitan ciertos desconocimientos. Lo que sí es cierto es, bueno, como tú decías, augurar que esto no sea solo una feria la que se celebre, sino que sea un cómputo de varias actividades en desarrollo de todo, en desarrollo de la antropología, en desarrollo de la cultura, en desarrollo de nuestro patrimonio, en desarrollo en definitiva de nuestra comarca. Muchísimas gracias a los dos y nosotros nos apuntamos esa cita del último fin de semana de abril y también nos quedamos con esa cita al castillo y al patrimonio que tiene paterna, que yo creo que merece mucho la pena verlo. Muchísimas gracias. Nada, Rafa, que nos lo apuntamos. El último fin de semana de abril tenemos cita aquí cultural en paterna. Gracias, Lucía. A la vuelta a la publicidad vamos a estar en Huelva Capital, en Lepe, y vamos a repasar también la actualidad informativa de esta jornada. Gracias.